Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota en que quieres convencer Que tú y yo somos sanos Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítela que yo soy mejor Que no le das bien con el corazón Que eres mía y solo mi amor Bastirte de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con la cual pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítela que yo soy mejor Que no le das bien con el corazón Que eres mía y todo mi amor Despídete de ese perdedor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Vídeo Ya me enteré Va a la verdad en Tres Tres Por Te Villo monet Villo Medillo Villo Villo Because Con